En esta ocasión queremos decirles desde el Hijo del Rayo que hay una situación que ha pasado con el café mexicano y que mucha gente no lo está diciendo como debe de ser. Desde hace dos años más o menos, sabíamos que venía la arroya arrasando los campos de café desde Sudamérica, Centroamérica, y que iba a entrar a México. Lo sabíamos, el gobierno lo sabía. Sin embargo, no se hicieron absolutamente ninguna sacción, ninguna cuestión que pudiera defender al campo. Cuando era posible, porque hay ciertas especies de café que pueden seguir trabajándose sin problemas o más resistentes o estar cuidando que esto vaya de una manera controlada. Ahora sí se puede, sí se puede, porque hay muchas fincas que efectivamente lograron detener la arroya y protegieron todo lo que son sus plantíos. En ese sentido, yo quiero decirles que si hay una manera de detener esto, de controlarlo, pues no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque ya salió ahorita el peine. Resulta que es mucho más interesante para los políticos decir que, bueno, ya que pasó esto, pues ahora van a empezar a dar despensas, apoyitos, van a empezar a dar plantas de café, plantas de frijol, algo para ayudar a esta gente que perdió todo. Cuando en realidad lo primero que perdió fue la posibilidad de que su propio gobierno les ayudara a prevenir esta cuestión con la arroya. La cosecha se cayó, la cosecha está en crisis, la producción está en crisis, el café mexicano está gravemente afectado por esta situación de la arroya y ahora nos van a decir que ellos no lo sabían o no podían haber hecho nada. Mienten. Entonces, desde el Hijo del Rayo les decimos que hoy más que nunca tenemos que apoyar la producción nacional del café, pero sobre todo, saber así que directamente el gobierno de una manera absolutamente descarada no hizo nada por detener la arroya. Un saludo para todos los que están viendo esto en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, en Guerrero, estados que siempre han estado produciendo café. Chicos, el gobierno lo sabía, todos lo sabíamos, pero pues bueno, es más fácil para los políticos chafas repartir despensas. Gracias.